El séptimo festival de payasos trajo a la ciudad monumento alegrías esperadas y necesarias. Teatro Tuyo prestigió la cita que por segunda vez llega a Granma. Desde la sexta edición Granma lo ha acogido y lo ha hecho suyo. En momentos donde parecía que el festival no podía continuar, pues Granma puso todo su empeño, todos los recursos escasos que sabemos en tiempos tan complejos, pues han sabido el Consejo de las Artes Escénicas crear alianzas. Y esa ha sido la principal satisfacción. El último día puso en escena Clowncierto, una obra esperada por el público bayamés. La misma, dirigida por el dramaturgo Ernesto Parra Borroto, pone sobre el tamiz lo trascendente de realizar acciones que desde el arte conduzcan al bien común. Versatilidad y talento caracterizan actores y actrices de Teatro Tuyo. Con la obra que ahora tienen en pantalla, ellos consiguen la maestría de un hacer olvidado por mucho tiempo en esta región del suroriente cubano. El mensaje para mí está claro. Señores, Granma se puede convertir en la capital del clown gracias a Parra, gracias a Teatro Tuyo. Y tenemos que guardar el espectáculo, tenemos que proteger el festival y todos los espectáculos con el amplio catálogo que tiene nuestra provincia, como dice Parra, catálogo de lujo en las Artes Escénicas. En el Teatro José Joaquín Palma, la Dirección Provincial de Cultura y el Consejo de las Artes Escénicas reconocieron la entrega de estos artistas que además de invitados son creadores del evento. En agosto vamos a estar aquí, incluso con otra programación en espacios no convencionales, ya iniciar los preparativos para lo que será el próximo curso escolar en septiembre, que parece que falta, pero está casi aquí. Comenzamos a montar un próximo espectáculo ya, llegando a las Tunas. Y los sueños, lo mejor siempre me gusta del futuro, no es pensar cómo llegar hasta él, sino desde el presente irlo construyendo. En el contexto de la celebración se disfrutaron cerca de 20 obras, entre las que se hallan Charibari, Dale Like y Comparte, Inopia, El Modelo, Juegos, Olimpi Clown, Parque de Sueños y Pequeña Fantasía. Presentaciones de libros, conferencias, paneles e intercambio con estudiantes de actuación también conformaron el programa del encuentro. El Festival Internacional de Payasos honró el desempeño del maestro de juventudes René Reyes y los 30 años de vida artística del actor Ariel Hernández. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.